Música Transmitirle un mensaje de éxito a las gentes a través de la selección sub-17 que es por campeona del mundo que a través de un gran trabajo, de un cambio de mentalidad, logramos ser campeón platicamos hace un momento de todos los grandes jugadores que han salido de aquí a otros equipos, a la selección nacional, creo que es un gran semillero pero yo creo que hoy más allá de ver las cuestiones deportivas yo creo que hoy vamos más allá, más adentro por ver el interior de las personas, lo que hacen las personas para lograr éxito no solamente en el fútbol, sino en la vida diaria, yo creo que es el punto más importante y que los chavos vean que esto se tiene que programar, no es cuestión de cualidades porque a veces en el fútbol se dice que ganas porque juegan bien y yo pienso que no, yo creo que jugar bien es una parte pero consolidar un triunfo va mucho más allá de jugar bien yo creo que si no visualizas las cosas, si no las pones en tu mente si no tienes objetivos, pues vas viviendo improvisadamente yo creo que aquí la idea es concretar cosas importantes en tu mente para poderlas ver y en realidad, que la gente sepa que quiere y como lo puede lograr porque te digo, a veces estamos esperanzados que alguien haga algo por mi o que tengo suerte, las cosas se van a lograr entonces yo a través del deporte estoy llevando un mensaje de que las cosas se hacen porque las programa uno y las trabaja uno obviamente hay capacidades, cualidades pero que hay que potencializar en base a preparación, entrenamiento y en este caso hay que prepararse en la escuela y demás porque no todo es así, que salga por obra del Espíritu Santo me da gusto por él porque es un chavo que yo conocí desde hace muchos años más de 10 años que estuvimos juntos en la selección y hoy verlo nuevamente en la selección quiere decir que está mentalmente en condiciones de si en un momento dijo que no, yo creo que hay que valorar su honestidad decir no, porque normalmente se le critica o sea, se le golpea por decir no pero el sueño de todos, de muchos no es el sueño de todos, muchas veces entonces, a veces ser honesto y decir no te causa grandes problemas también pero yo creo que hoy, espero que el hecho de que haya dicho que sí pues para México es un chavo que ha logrado cosas importantes que tiene una mentalidad importante puesto que sigue en Europa sigue brillando allá entonces, creo que la selección y él van a ser una buena marca nuevamente ¿Platicaste con él en algún momento durante toda esta situación? Sí, sí, pero finalmente son decisiones muy personales, ¿no? que no puedo yo criticar ¡Suscríbete al canal!